¡A navegar! ¡Que se hinchen las velas con el viento! Las ratas están por invadir Rodencia. En tres días estarán aquí. ¿Así era mi vida? En mi pequeño gran mundo. Me llamo Anina Shatai Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. ¡Chiqui! Sabía que tú no me fallarías, chiqui. Me acuerdo hasta el día de hoy de las expresiones de nosotros. ¡Estamos llorando! ¡Venga, pelota! ¡Se nos va la vida! ¡Se nos va la vida! ¿Sí o no? Este es mi primer día de vacaciones en París. ¡Qué alegría pasear contigo en tu triciclo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina